Utilizo siempre la palabra ROX y creo que todavía no he explicado de qué va todo esto. Esto es un ROX. Básicamente es un dispositivo que emite luz de colores de forma aleatoria, sonidos y además tiene un sensor equilibrio. Originalmente se diseñó como un juego de niños. Tenía que ser muy resistente, por eso tiene esta forma tan redondeada para no tener ángulos cortantes ni agujeros ni partes peligrosas para niños. De hecho, es el único que está aprobado de esta categoría como uso de niños. Dice Kilian que puede pasar un coche por encima y que no pasa nada. O sea, muy resistente. De hecho, se chuta y no pasa nada. Ya os digo. Aquí está. Perfecto. Entre ellos se conectan con una aplicación por Bluetooth. La aplicación la podéis bajar cuando queráis vosotros. Se llama, lo veréis ahora, ROX Pro. Tendréis que dar una dirección de email para poder confirmar y abrir vuestra propia cuenta. Veréis un listado de deportes entre los cuales está squash. Dentro de cada ejemplo veréis unos cuantos ejemplos de ejercicios para coger ideas. En este caso en el squash los ejercicios están hechos por Paul. Si volvéis a la pantalla principal, después tenéis los ejercicios de la aplicación que son ejercicios que a chance va colgando. Estos ejercicios tienen dentro unas rutinas ya preconfiguradas que tú puedes modificar. Puedes modificar los colores, los tiempos de desactivación, la sensibilidad del sensor, hacer que se desactiven por tiempo en lugar de presión. Muchos parámetros que tú puedes adaptar a tus necesidades. Cuando todo esto lo tienes ya configurado y de acuerdo con lo que tú quieres hacer, lo puedes grabar. Esta rutina que tú has personalizado va a la nube. Con lo cual, estas rutinas tú puedes tener acceso desde cualquier dispositivo, desde cualquier sitio del mundo. Siempre y cuando estás trabajando con una wifi. Si no tuvieras wifi disponible, siempre con el bluetooth tú puedes conectar localmente. No sé si lo he dicho, que puedes conectar hasta 40. Esta es la forma de presentación. Si visitáis la web, veréis cómo se presenta. La última cosa, como Achamps es una startup tan joven, están constantemente evolucionando con el feedback que le llega del mercado y sobre todo de los usuarios. Nuevas versiones o actualizaciones de la aplicación, nuevos ejercicios, nuevas rutinas, pero también nuevos accesorios de acuerdo con el feedback. Un ejemplo. Llegaba del sector fútbol, que se pone en el suelo y se pisa, ahí está la inestabilidad. A raíz de esto, se desarrollaron esta silicona, que lo que da es, de forma muy fácil, como veréis, da estabilidad y este problema desaparece. Han desarrollado para las palderas, correas, aquí no lo tengo, tienen también unas ventosas para cena de vidrios. En fin, hay muchos accesorios y es el resultado de ser una startup tan dinámica y tan joven. Nada más, espero que os haya gustado, pero sobre todo, Squash and Rocks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!